...ustedes en la vista, pero que así no vamos a poder avanzar, porque hoy ya voy a platicar con el señor Gamma sobre estas cuestiones, yo quisiera agradecer a todos ustedes su presencia, que se retira, sé que ustedes están contra todo, para que ustedes puedan estar en la tarde de sus clases Entonces, pues estaremos en comunicación, vamos a poder avanzar en la tarde de sus clases